Yo creo, lo digo de verdad, para que quede claro, nosotros siempre hemos dicho lo mismo y siempre estamos en el mismo espacio y en la misma situación, y lo voy a dejar muy claro. La COE, la Cepime, los autónomos, los empresarios españoles, estamos con la unidad del país, con la unidad de España, estamos con la constitución del 78, que es la que durante 45 años nos ha dado la estabilidad en nuestro país, trasladamos y transitamos la moderación, creo que lo hemos demostrado y lo demostramos ampliamente, con los acuerdos, en este caso, con los económicos, con los sindicatos, y creo que es algo que ha funcionado siempre fantásticamente bien. Por tanto, estamos, como dice la constitución del 78, con la monarquía parlamentaria, por cierto, está entre las 20 democracias mejores del mundo, 12 son monarquías parlamentarias, estamos con la separación, lógicamente, de los poderes, legislativo, ejecutivo, judicial, con el Estado de Derecho, y eso es en lo que estamos, por tanto, y ahí me quedo. Entonces, nosotros no vamos a entrar en lo que es la política partidista, no vamos a entrar en las declaraciones de uno y otro lado, simplemente lo que queremos es moderación, moderación, moderación y trabajo que se lleva haciendo tantos años como se han hecho. Y además yo creo que hay un dato, es decir, los partidos que en cierta media podemos decir que trabajan en esa moderación son el 95% de los votos de este país y nosotros, sinceramente, estamos ahí, no entramos quién gobierna, quién no gobierna, pero estamos en que las instituciones hay que respetarlas, las formas, los tiempos y nosotros siempre estaremos a dialogar, a trabajar, pero siempre, insisto, dentro del orden constitucional que es, no creo que esté diciendo nada nuevo, lo que hemos dicho siempre y seguimos diciendo.